que tal amigos gracias por estar conmigo a través de este segmento informativo soy jose de los santos y el día de hoy estoy aquí para platicarles algo de lo más relevante que se ha generado en temas de información y es que el próximo lunes el día de mañana 25 de abril regresan nuevamente a las clases después de las vacaciones de semana santa más de 35.5 millones de estudiantes a clases este lunes pero bueno rápidamente tendrán este puente mire usted las vacaciones de semana santa 2022 llegaron a su fin y es momento de que el próximo lunes 25 de abril regresen a clases 35.5 millones de estudiantes de 261 mil escuelas públicas y particulares según el calendario escolar de la secretaría de educación pública sin embargo los estudiantes tendrán un puente debido a que los consejos técnicos escolares tendrán sesión el próximo viernes 29 de abril día que se junta con el sábado 30 de abril y el domingo primero de mayo fecha que conmemoran el día del trabajo cabe mencionar que el 1 de mayo cae el domingo por lo que no habrá mega puente ya que el lunes 2 de mayo los estudiantes si tendrán clases nuevamente así que mañana bueno regresan a clases y se les atraviesa el puente como ya escuchó usted pero es una cantidad fuerte muy muy grande la que regresa a clases en nuestro país esto lo dio a conocer la secretaría de educación pública de nuestro país ahí tiene pues la información bien y le comento el día de hoy ocurrió una tragedia en la empresa ramagás está ubicada en la ranchería oriente tercera sección sobre la carretera federal como alcalco cárdenas ahí un tanque en mal estado explotó cobrándole la vida a juan carlos córdoba de la cruz quien contaba con un poco más de 30 años de edad él fue impactado por este tanque este que ve usted aquí en mal estado al momento de estar cargando el combustible la presión la fuga del mismo que ya tenía por el desperfecto de este cilindro provocó que éste saliera proyectado y lo golpeara fue una muerte instantánea otra persona que se encontraba ahí pues afortunadamente resultó ilesa aunque al principio los primeros informes con bastante caos porque se hablaba de varios lesionados sin embargo bueno desafortunadamente este hombre juan carlos córdoba de la cruz murió perdió la vida en su trabajo nunca uno sabe si va a regresar cuando sales a trabajar hay que tener muchísimo cuidado donde uno siempre siempre se encuentre desafortunadamente hoy le tocó a él todo el equipo de alerta roja mandamos un fuerte abrazo al padre de juan carlos que en paz descanse un gran amigo y servidor público es triste es lamentable y no hay palabras para describir la pérdida de un ser querido un fuerte abrazo para ti arturo y la verdad lamentable la pérdida vamos a continuar con información en la villa de aldama en los vecinos de este lugar bueno ya llevan varios días sin el vital líquido y por más peticiones que han hecho a las autoridades municipales estas pues no les han hecho mucho caso verdad van varios días sin agua potable esto lo reportan los habitantes de la villa de aldama también colapsó el cárcamo ante la falta de mantenimiento miles de familias viven el horror de sufrir por las altas temperaturas superiores ya sabe usted a los 38 grados centígrados el seas ubicado en comalcalco pues dicen los habitantes hace caso omiso y es que el seas bueno para que ustedes tengan conocimiento pues es también personal de la 4t que no pone atención a estos servicios básicos como es el vital líquido como es el agua potable así que bueno vaya y reclámele a las autoridades del municipio de comalcalco que a su vez gestionen ya que son también parte de la cuarta transformación esa es la situación con este tema del agua verdaderamente feo dramático vivir sin tener el suficiente la suficiente cantidad de agua que bueno luego no hay ni para hacer las labores básicas en el lugar oiga y un menor de edad un niño pues ya apareció se había extraviado esto allá en el municipio de tacotalpa luego de una intensa búsqueda realizada por autoridades durante la noche del sábado y la mañana de este domingo fue encontrado el cuerpo sin vina del pequeño caleb jesús quien había desaparecido de forma misteriosa el hallazgo se realizó en la ranchería puyacatengo primera sección del municipio de tacotalpa la búsqueda del menor había unificado a las autoridades municipales y habitantes de los alrededores de dichos municipios sin hallar rastros de este y fue hasta el mediodía de hoy en que fue encontrado ahogado triste y lamentablemente por su parte el presidente municipal de tacotalpa ricky antonio pérez y el director de la policía municipal sebastián torres lópez al saber la triste noticia ambos se personalizaron y brindaron todo el apoyo a los padres del niño para agilizar los trámites en la entrega del cadáver ante la fiscalía general de el estado triste noticia esta la de este niño que bueno desapareció tenía días y desafortunadamente ya su cuerpo fue encontrado sin vida se ahogó igualmente la historia que ha circulado en redes sociales de un menor de edad en puebla que fue encontrado también muerto esto al parecer el día de ayer el día de ayer el día de hoy no tengo muy bien el dato sin embargo fíjese que lo secuestraron junto con su tío y a su tío lo ejecutaron por andar metido en temas de el crimen organizado oiga y se viralizó un tema de arlet ana jiménez ella tabasqueña ya que publicó en sus redes sociales que sus amigas le invitaron a una celebración en la capital del estado de tabasco que se llevó a cabo en la palapa aventura para supuestamente hablar sobre las diferencias personales que las mantenían alejadas sin embargo luego de convivir por un rato les pidió que comenzaran pues arreglar este tema del inconveniente momento en que dijo fue golpeada e insultada por sus amigas entre comillas quienes incluso la habrían sacado a golpes y empujones del lugar y a altas horas de la noche sin permitirle tomar sus cosas personales más que su teléfono celular pese a que los invitados fueron testigos de la agresión nadie intervino y permitieron que la joven fuera sacada a la calle sin dinero ni sus pertenencias así que esta joven mujer realizó un vídeo en vivo donde estaba señalando lo que le estaba ocurriendo y pues estaba denunciando hay que recordar que en nuevo león ocurrió lo mismo con devani quien ya fue por cierto sepultada y ahora bueno esta muchacha fue atacada en villa hermosa tabasco a altas horas de la noche la historia aquí fue distinta ya que ella optó por una transmisión en vivo y un adulto que pues la vio deambulando le prestó auxilio y la trasladó hasta su domicilio finalmente el sábado el día de ayer la joven pues informó que había interpuesto una denuncia penal ante la fiscalía general del estado e inclusive mostró la orden donde la mandaron a realizar una revisión médica por las lesiones físicas generadas escuche bien por sus amigas así que las mujeres están atacando a las mujeres en la historia de devani que causó conmoción en nuevo león y por la que los la pareja en el gobierno pareja joven que tiene problemas ya que le han hecho manifestaciones fue más o menos igual sus amigas la dejaron abandonada y bueno ahora todo el problema que que hay y que ya fue encontrada igual igualmente su cadáver aunque muchos opinan que este fue sembrado en el lugar del hallazgo esta situación ocurrió como le digo en villa hermosa tabasco capital verdad de el edén esta joven quien afortunadamente fue auxiliada y no se convirtió como ella misma dijo en una víctima más de algún feminicidio verdad que están a la orden del día así que pues todas las jovencitas mujeres que les gusta la fiesta que les gusta salir a convivir con sus amigos con sus amigas hay que tener mucho cuidado mucha precaución y fijarse con quienes se hacen acompañar para realizar estas actividades soy jose de los santos gracias por el poder de su atención y como siempre le digo dele like y comparta para que esta información llegue a más personas